Va a ingresar Aukey entonces, Román Martínez jugando para Carrillo, está extenuado, Carrillo salta Zapata, ahí le va a quedar Román Martínez, gol, gol, sí, 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 de Estudiantes, gol, Gol, de Estudiantes fue con toda la confianza, llegó Román, lo hizo Martínez, gana Estudiantes, 1 a 0, Acá lo vemos, cabezazo de Zapata, golazo, tocó y gol, Morocho hizo valer su estatura, ganó en el cabezazo, Román Martínez, el jugador con más intenciones de buen juego.